¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos vean. Hoy es el día que muchas personas han querido esperar acerca de los análisis de Mónica. Yo le he hecho varios durante mucho tiempo y siempre había salido bien, excepto lo que es el hígado, que lo tiene muy, muy dañado. Y este, y bueno, ahorita se los voy a leer. Lo primero que les voy a decir es que aquí está el nombre de ella. Miren, aquí va a salir. A ver si va a cerrar la puerta. A ver, discúlpenme, aquí está el nombre. Mónica Graciela, ok. Ahí está su edad. ¿Dónde está su edad? Ok, soy soberina. Edad de 41 años. Ok. Bueno, lo primero que vamos a ver es la prueba del VIH. Muchos de ustedes en aquel tiempo dijeron que tenía esa enfermedad, lo hicieron incluso en una en vivo, cosa que fue de lo más repugnante que estoy en mi vida, ¿no? Estos análisis no se deben de dar a la luz pública, al menos que sean buenas noticias. Si son malas noticias, pues mejor uno se queda callado. Pero bueno, aquí está, miren. El virus de la inmunidad humana HIV. El resultado, aquí viene, aquí viene. Negativo, amigos. Negativo. Negativo. Ok. Luego viene el hepatitis B. Hepatitis B negativo. Luego viene el hepatitis C, que es el hígado. Y ahí está positivo. Entonces, ella siempre va a salir positivo, desgraciadamente, porque su hígado está muy dañado. ¿Se acuerdan de este cuadro? Ok. Lo demás, en lo que es este, glucosa, todo eso ha sido úrico, triglicéridos, salió perfectamente bien. Una envidia total. De la tiroides. El de este tiroideo también. Ok. Entonces, amigos, pues lo único que les puedo decir, estoy contento, estoy feliz. Yo sabía que Mónica estaba bien. Además, ya le había hecho yo un chequeo de lo que es este del cáncer de mama y todo de su cuerpo. Ya saben que el doctor dijo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, pues esto es todo lo que les quería decir. Estamos contentos, estamos tranquilos. Y Mónica está bien. Bien, el único problema de Mónica, él dijo al doctor, es una anemia y el hígado lo tiene muy, muy dañado. Ella tiene casi un año tomando medicinas. Yo no puedo estar 24-7. Si ella quiere tomárselas, qué bueno, si no, no. Según esto, sí se las toma y luego se las vuelve a comprar. Y la doctora me dijo, vuélvesela a cuál estaba tomando. Ya le dije, me dijo, ok, dale estas, estas y eso que está tomando. Bueno, amigos, era todo lo que les quería decir. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho, Mónica está sana, a pesar de todos los dimes y diretes que se le ha dicho de ella. Es una mujer sana dentro de lo que cabe, excepción por el hígado y la anemia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.